Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que para este capítulo 55 del desafío 20 años, el capítulo 55 en el desafío inicia en playa baja, donde Natalia y Kevin se bañan juntos frente al resto de sus compañeros, quienes aseguran entre risas que están más que listos para ir al cubo. Por otro lado, durante la llamada de Andrea, Serna, Francisco y Hércules confiesan que si pudieran le enviarían chaleco a Renzo o Alejo, pues ellos no han vuelto a ir al box negro, por lo que tendrían que hacerlo según ellos. Momentos previos a la prueba de sentencia, premio y castigo, Andrea hace la presentación de los desafiantes de la semana. Alfa son los primeros en elegir y seleccionan a Carlos del Amazonas y panadero artesanal como su representante. Por otro lado, Beta menciona a Anthony de 27 años, más conocido como Miss y quien trabaja como docente, como su delegado. Finalmente en Omega queda Samuel, un exmilitar de 50 años. Samuel, Carlos y Anthony son los tres desafiantes de la semana, que tuvieron que dejarlo todo en el box amarillo para evitar que un hombre de sus equipos porte el último chaleco de sentencia del ciclo. Los desafiantes de la semana batallaron en el box amarillo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas estilo militar. Para ganar la prueba se requirió agilidad, resistencia y mucha fuerza. El ganador fue Carlos del equipo Alfa. El ganador fue Carlos. Por su parte, el equipo Omega se ganó 30 millones de pesos por ser el mejor equipo del ciclo. Mientras que el terrible castigo para Alfa fue cargar cosas pesadas. Recordemos que el equipo Morado tenía que realizar el castigo por la sanción impuesta, ya que ellos el castigo pasado no lo pudieron terminar. Por su parte, Alfa sentenció al cuarto hombre que irá muerta en el box negro, que fue Joy Fair.